Noticias del Táchira Noticias del Táchira Noticias del Táchira Noticias del Táchira van a haber asambleas de maestros y maestras con los directores que le van a informar cómo va la discusión del contrato colectivo, que el maestro sepa qué se está discutiendo, que el maestro sepa la verdad, porque los sindicalistas quieren manipular a nuestro maestro y a nuestra maestra. Muchas cláusulas hemos aprobado ya, 18 cláusulas de 30, 4 son de jubilados que no las hemos aprobado, porque son las cosas que no las vamos a aprobar, porque toda la materia de jubilaciones y pensiones se elige por la ley orgánica, por la ley de jubilaciones y pensiones a nivel nacional. Pero mire, hay cláusulas como la de transporte, la de transporte era 20 bolívares, ¿cuántos años tiene 20 años? Nosotros la hemos llevado a 10 unidades tributarias, 10 unidades tributarias, escúchame bien, significa que el próximo año no se va a caer en 10 unidades tributarias, o sea en 10 unidades tributarias, pero sube, sube. De acuerdo a como suba la unidad tributaria van subiendo todas las primeras educadoras. Un educador para terminar queda con un salario mínimo de base, de base, de base, de base, con el bono alimentario, aproximadamente en 32 mil bolívares mensuales. Noticias del Táchira.